Adelante, Susana, escucha a Susana. Si se me escucha. Sí, se escucha bien. Bueno, es muy simple porque se han desarrollado muchas preguntas. Yo tenía interés en saber si el ministro Salvareza nos puede aportar algún tipo de elemento del trabajo que se ha hecho interministerialmente respecto a la cobertura del financiamiento para los test, que sabemos que es el foco que ayuda a un diagnóstico rápido para tener los casos detectados y poder avanzar en las terapias. Y evitar contagios. ¿Qué tipo de gestiones se han ido desarrollando a nivel del comité o la unidad interministerial para el financiamiento de la mayor cantidad de test posibles en las provincias? ¿Y qué relación con la medicina prepaga y con las obras sociales para que cooperen en ese financiamiento? Porque, bueno, obviamente los hospitales tienen recursos que no son finitos y las clínicas privadas, estoy hablando también del caso de la Patagonia, que no son muchas, también tienen recursos finitos para hacerse cargo de la realización de los test. Y la realización de los test es la llave mágica. Cuanto más hacemos para detectar situación en contactos estrechos, en circulación comunitaria, cuanto más hacemos, más velocidad tenemos en la respuesta. Simplemente eso, agradecer todo el aporte de Roberto Zanareza, su aporte como presidente de la comisión, lo mismo a los trabajadores técnicos del Congreso que nos facilitan esto, y por supuesto a todo el sistema científico-tecnológico y a los trabajadores del sistema de salud que diariamente están poniendo su cuerpo, su espíritu, su cabeza, para ayudar a resolver esto. Entre ellos quiero destacar, si me dejan un minuto, a Cacho Otegui, como creador de INVAP, para hacer un homenaje a él y en él representar a todos los científicos argentinos de las distintas disciplinas y de todo lo que es gestión tecnológica y producción de elementos necesarios para la industria nacional y para generar una independencia tecnológica que en estos momentos tan claves, la presencia de Cacho hubiera sido maravillosa y él seguramente hubiera acompañado todas las iniciativas tanto de Roberto como de nuestros ministros, restantes ministros como del presidente para apuntalar esta relación entre ciencia, tecnología y producción nacional. Muchas gracias, Susana.